se sigue viendo esta cosa no distrae mucho en el vídeo hola qué tal chicos mi nombre es betsy constantino y este es otro episodio de jaliu on demand qué fue eso? ¿Qué dura tanto? Goku ¿Goku qué? Con Genkidama ¿Con Genkidama? ¿Y Goku en el baño o qué? Tal vez también ¡Qué horror! ¡Taponeado! Comenzamos El día de hoy vamos a reseñar tal vez una de las películas de zombies más esperadas en el año o sea por mí puedo hablar por mí o sea yo moría porque se estrenara porque tío Netflix la trajera originalmente no es de Netflix o sea no la no la produjo Netflix pero compró los derechos para poder estrenarla por allá cuando se estrenó ganó muchísimos premios o sea era como el segundo Train to Busan pero no llega a ser una gran obra maestra de cuál película estamos hablando estamos hablando de Alive esta película fue como súper esperada por varios motivos una por el reparto porque está la señora diosa no sé cómo llamarla yo la amo estamos estamos hablando de Parshine ¿Tú no tienes ni idea quién es Parshine Daniel? Pues Parshine Seguro para quienes no conozcan a Parshine como Daniel estamos hablando de la chica de Recuerdos de la Alhambra nuestra queridísima nuestra Gominam de You Are Beautiful que el otro actor es Johnny que a él no le conozco tantos trabajos sin embargo es un muy muy buen actor creo que hizo su papel medianamente no soy fan y voy a decir esto antes de comenzar la reseña no fui fan de Alive pero no es la peor película de zombies bueno cuando John Won entra prende la tele se da cuenta de las noticias entonces comienza a darse cuenta que su familia se acaba de ir y que no va a volver a verlos es muy triste lo que estoy diciendo pero se da cuenta que está solo en el mundo y que además cuando abre el refri adivinen que no tiene nada para comer o sea se guarda los primeros pues todo lo que le sobra para los primeros 7 días y de ahí pues no sabe cómo va a sobrevivir no puede salir le queda muy poquita agua entonces pasan 7 días o sea la primera parte de la historia es pasan los primeros 7 días y él comienza a quedarse sin víveres y entonces comienza a enloquecer qué pasa cuando John Won se queda sin comida sin agua de repente se apaga la electricidad y él se queda como what the fuck qué voy a hacer me voy a morir entonces realmente él dice bueno ya no hay nada que hacer aquí empieza a colgar algo en el techo para ahorcarse y en ese momento cuando él está a punto de matarse alguien desde el otro lado pues desde el edificio del otro lado no desde el otro lado desde el edificio del otro lado le dice no seas imbécil no te mates puedo decir imbécil en youtube ok y bueno ya pasa él se da cuenta comienza a luchar por su vida y se salva quién es la otra persona pues es Yubin que es una chica que está sobreviviendo del otro lado para no hacerles el cuento largo cuando estos dos se encuentran se empiezan a se mandan un walkie talkie comienzan a hablar entre ellos empieza una especie de relación extraña un amor este que tiene que sobrevivir a los zombies que están en medio de su pasillo no entonces la verdad está está interesante yo creo que está cool ver cómo ellos tratan de una ver cómo demonios o sea uno se va a pasar al edificio del otro y dos cómo van a sobrevivir en todos o sea con todos los zombies que están allá fuera de su casa la historia está interesante que nos gustó que todo se desarrolla en un mismo espacio o sea no es como otras películas de zombies o sea ya me aceptan a Busan porque no lo puedo comparar con otros en la cual pues se mueven los o sea hay muchos traslados de locación no aquí no o sea aquí es un edificio otro edificio y salves de quien pueda está interesante esa parte obviamente lo que más nos gustó fue ver a Parchiné porque pues gran trabajo actoral creo que la o sea esta parte de que no espere mucho para que entren los zombies en acción a mí me gustó o sea ya entras en tensión todo el tiempo o sea los primeros cinco minutos ya te estás muriendo porque no sabes qué le va a pasar entonces todo el tiempo dura como si no me equivoco como hora y media pues en esa hora y media o sea van a estar todo el tiempo en tensión y si te saca uno que otro tampoco es la mejor película de zombies que hayan visto en la vida pero está decente lo que no nos gustó es que es muy predecible yo siento que le da al pues al espectador el final que quiere o sea el final bonito no voy a decir más pero le da como un final bonito además el final o sea lo estaba comentando con Yu hace rato es como un final así como de ah come on quién les va a creer eso o sea en qué momento cómo se dio cuenta eso yo o sea yo tenía también mucha expectativa en Alive porque pues todo el mundo es como de ay es el siguiente mejor thriller de Corea no 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 yo creo que hay mejores películas que te mantienen más al filo del asiento creo que los personajes tampoco nos dan como mucho no tienes tanto contexto es la chava del edificio de enfrente que está sobreviviendo junto contigo y ya se enamoran y fin what the hell is that? o sea sorry pero no 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 me encantó no me encantó y además súper forzadas las situaciones algunas otras bueno llegó la hora de rankear Alive es una decisión difícil porque no la odié pero no la amé no le puedo dar un 5 porque se quedó corta pero tampoco fue lo peor yo creo que lo vamos a dejar en 3.5 pastelitos de arroz que es la media últimamente me he visto bien este ando ando es que no 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 ha llegado esa obra maestra que quiero reseñar ay es que ya fueron jajaja ¿cuál es? este Parasite bueno de películas y Parasite nada más olvidado 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 es una obra maestra y bueno este fue otro episodio de Hally on the Man por favor suscríbanse comenten denos like díganos si Dan está exagerando si yo soy una exagerada y Alive es la mejor película de zombies que han visto imagínate que se arme esta en los comentarios estaría bueno yo soy Betsy Constantino y este fue otro episodio de Hally on the Man bye pi